El día de hoy te traigo un video increíble en este canal de Monitor BTC porque vamos a estar participando en un airdrop de 100.000 USDT que está lanzando esta nueva wallet de Solana para promocionar directamente su servicio. Ten en cuenta que aquí te voy a estar mostrando el paso a paso de cómo puedes llevarte hasta 500 dólares solamente por participar en este airdrop. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. ¡Here we go! Como te comenté, te traigo un video interesantísimo el día de hoy acerca de la Slope Wallet, una billetera para la blockchain de Cardano que se está promocionando muy muy fuerte porque acabo de lanzar un airdrop de lo más de jugoso de 100.000 USDT que equivalen a 100.000 dólares a día de hoy. Recuerda que para participar tienes que seguir unos sencillos pasos que si te quedas conmigo hasta el final lo vas a descubrir. Esta billetera ha superado el hito de los 250.000 usuarios, o sea, estamos hablando de ya una empresa en un crecimiento bastante importante y casi todo esto se debe a lo que ha pasado con el boom de los NFTs en la blockchain de Solana. Como máximo de estos 100.000 USDT que se van a estar repartiendo, como máximo por billetera vamos a poder llegar a 500 dólares. O sea, que como máximo cada uno de nosotros, tanto tú como yo, vamos a poder participar por llegar a ganar máximo 500 dólares. Ahora, lo que quiero que tengas en cuenta es que esto te lo van a estar pagando en una criptomoneda llamada USDT que quizás muchos de ustedes ya conocerán. Es una criptomoneda estable por lo que 100.000 USDT son 100.000 dólares. El tema es que estos USDT no te lo van a estar pagando a la blockchain de Ethereum como es de costumbre o inclusive a la blockchain de TRX que es la TRC20. Acá nosotros vamos a conseguir los USDT pero en la blockchain de Solana. De hecho, esos USDT te lo van a estar entregando directamente en la aplicación móvil que es la que nos vamos a descargar para participar en este airdrop. Por lo que este es el contrato inteligente de los USDT, los cuales tú vas a estar recibiendo en esa billetera. Para que tengas un poquitico más de información acerca de la Slope Wallet, voy a ir a los marketplaces más grandes como pueden llegar a ser Magic Eden, que es un marketplace bastante reconocido en la blockchain de Solana y también Solana Art. Aquí me encuentro en una de las colecciones mías preferidas de Solana que son los Root Golems. Son estos objetos coleccionables que a día de hoy tienen un precio en Solana, que se pueden comprar y vender en Solana. Y básicamente esta billetera se usa para eso, para guardar tokens de la blockchain de Solana y también para comprar y vender directamente NFTs. Si nosotros aquí seleccionamos una wallet dentro de lo que sería el marketplace de Solana Art, te darás cuenta que una de las billeteras que te introduce Solana Art es justamente la de Slope Wallet. Por eso es que esta billetera ya ha llegado al hito de los 250.000 usuarios activos, porque es una billetera bastante usada para la compra-venta de NFTs. De hecho, si tú compras Solana y lo depositas dentro de esa billetera, que es una billetera de teléfono móvil, tú vas a poder comprar inclusive varios objetos coleccionables NFTs, no solamente de esta colección, sino de todas las colecciones que existen actualmente en Solana Art y también en Magic Eden. Esta billetera se conecta a todo ese espacio de la web 3 para que puedas directamente intercambiar tus criptomonedas por NFTs o viceversa, tus NFTs por criptomonedas en caso de que los quieras vender. Magic Eden, entre muchos otros marketplaces, estos son los dos que al menos yo más uso, también tiene esa ventaja de que cuando seleccionas la wallet, aparte de tener la wallet de Phantom, que es la más usada para lo que serían PCs de escritorio, porque es una extensión de Chrome, que es la que yo más uso. De hecho, también tenemos la Slope Wallet, o sea, es una empresa realmente muy reconocida que si están lanzando un airdrop, seguramente vamos a tener un resultado muy, muy importante con ellos, porque realmente van a pagar esos tokens que dicen que van a pagar en un airdrop. Así que lo veo demasiado atractivo para traértelo a este canal de Monitor BTC y justamente hablando de los Root Golems, que fue lo que te comenté en vídeos anteriores, yo estuve usando la billetera de Phantom, que es una de las billeteras de escritorio. Actualmente, ya como vamos a tener la de Slope Wallet, todas estas transacciones se pueden hacer con esa billetera que inclusive es de teléfono móvil y es mucho más fácil de usar que al menos algunas otras billeteras, que son directamente un poquito más engorrosas. Ahora bien, como sé que muchos de ustedes están muy ansiosos por participar en el airdrop, les voy a estar mostrando exactamente el paso a paso qué es lo que tienen que hacer para efectivamente conseguir hasta 500 dólares, conseguir ganar hasta 500 dólares por billetera y se van a estar repartiendo esta cantidad como máximo. Para ello, nosotros tenemos que descargarnos directamente esta billetera con el enlace que te dejo abajo en la descripción. Te voy a estar dejando un enlace que si tú le das clic allí con tu teléfono móvil, vas a poder llegar directamente a esa aplicación. Básicamente, las reglas son muy sencillas porque lo que está buscando esta empresa es promocionarse y tener un mayor volumen de usuarios en su aplicación. Entonces, por eso es que están lanzando ese airdrop y no hay que invertir absolutamente nada. Es simplemente descargarnos la billetera, o sea, convertirse en un usuario de esa aplicación móvil. Luego, vas a tener que sacar un enlace exclusivo de invitación para que puedas invitar a al menos una persona, que es lo mínimo que te piden, ¿ok? Invitar a al menos un amigo, que lo puedes hacer en caso de que tengas varios dispositivos móviles. Pues, de repente, con tu mismo enlace que saques del teléfono número 1, lo descargas en el teléfono número 2 y así al menos ya llegas a invitar a un amigo porque te van a estar pagando este airdrop dependiendo de la cantidad de invitados que tengas, ¿ok? Directamente, las recompensas van a estar siendo dependiendo de la cantidad de invitados que consigas. Obviamente, si no eres una persona que le gusta invitar a mucha gente, con que invites a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu primo, vas a poder conseguir al menos 1, 2, 3 referidos que te van a servir para acumular al menos de 2 a 8 USDT que ya es un beneficio bastante interesante que, como te dije, te lo van a estar pagando directamente en esa misma aplicación. Lo vas a ver reflejado dentro de unos días. Igual, si quieres seguir muchísimo más el boletín, tienes que venir aquí al Medium, ¿ok? O, en este caso, al Twitter de Slope Wallet que te estaré dejando abajo en la descripción para que puedas seguir más de cerca lo que ellos van diciendo y cuándo van a entregar este eidro. Pero tengo entendido que va a ser dentro de muy poco. Así que apúrate a descargarte esta billetera. El enlace te lo estaré dejando acá abajo en la descripción y mientras más personas invites, vas a tener la oportunidad de llegar a conseguir un mayor resultado. Inclusive, si llegas a invitar más de 11 personas, o sea, 11 personas que se descarguen esta billetera, ya te voy a estar comentando aquí un medito paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Vas a poder ganar entre 10 y 28 dólares. Si consigues más de 31 referidos dentro de esa aplicación, puedes llegar a conseguir hasta 58 dólares. Y bueno, ya si consigues más de 100 miembros que puedan llegar a usar esa aplicación, puedes conseguir hasta 500 dólares, ¿ok? Acá no hay que invertir absolutamente nada. Inclusive, las personas que tú invites no tienen que hacer nada, no tienen que invertir nada, no tienen que comprar NFTs. Simplemente te mostré qué es la billetera Slope para que tengas una idea del uso que tiene actualmente. No es una billetera como Metamask, que es sumamente usada, pero dentro de la blockchain de Solana ya es bastante relevante, ¿ok? Así que ya te digo yo que es un A-Drop de lo más de interesante. Acá también dice, las 10 principales cuentas que logren tener un mayor número de referidos pueden optar por un A-Drop adicional entre 100 y 3000 USDT. O sea, digamos que los que lleguen a ganar este rango, que van a ser los primeros 50, también van a tener la posibilidad de ganarse entre 100 y 3000 USDT adicionales. ¿Ok? Así que está bastante bien. No hay que depositar nada en la billetera. Simplemente vas a ir al enlace que te dejo abajo en la descripción. Te vas a descargar esta billetera. Te voy a estar mostrando aquí el video paso a paso de cómo hacerlo. Porque efectivamente, antes de yo hacerte este video, ya lo hice. Es simplemente darle click a Get the App. ¿Ok? Eso te va a llevar a tu dispositivo móvil a la billetera de Slope Wallet. Simplemente le vas a dar a descargar. ¿Ok? Se te va a descargar esa billetera en tu teléfono móvil. Y aquí vas a tener que cumplir unos sencillos pasos para ya descargarte la billetera y ser un usuario. ¿Cómo tú eres un usuario de Slope Wallet? ¿Y cómo es que te van a estar llegando esos USDT? Simplemente te tienes que crear una billetera. No sé si lo has hecho antes en aplicaciones como Metamask o inclusive como Phantom, que es otra de las billeteras principales de Solana. Pero simplemente abrir la aplicación. Allí te van a estar dando una serie de palabras o una serie de frases semillas que son sumamente importantes. Tienes que tratar de no perderlas. Aquí simplemente le vamos a dar a Enter. Le vamos a decir que aceptamos los términos y condiciones. Creamos una nueva billetera. Y acá te van a estar saliendo palabras. ¿Ok? Palabras de recuperación. ¿Ok? Aquí lo estamos haciendo todo paso a paso para que no te pierdas. Esas palabras son sumamente importantes que las anotes. ¿Ok? Acá vamos a estar teniendo todas esas palabras en orden. Tienes que copiarlas exactamente como te la da la billetera. ¿Ok? Porque ya luego de pasar este renglón vamos a tener que nosotros mismos colocar esas palabras en orden. Así que anota por favor esas palabras semillas en un lugar seguro en un cuaderno que sea de tu propiedad. ¿Ok? No un papel que vayas a botar luego porque recuerda que esas frases semillas son las que te van a dejar después entrar a la billetera. Sencillamente luego te van a pedir un password. ¿Ok? En el cual vas a tener que colocar seis números. Pueden ser cualquiera esos seis números. Colocas esos seis números después los vuelves a colocar y ya vas a ingresar directamente a la billetera de Solana. Esa billetera de Solana te va a permitir directamente poder colocar Solana dentro de esa billetera. O sea, vas a poder depositarte allí no solamente Solana sino también por ejemplo tokens de esta red como lo pueden ser el USDT. Por ahora lo que más nos interesa para completar el airdrop. ¿Ok? Para nosotros ya completar los pasos que nos muestra acá lo que sería la billetera Slope. Para continuar es simplemente llegar a este efectivo enlace. ¿Ok? Que lo vas a agarrar en la parte de arriba. Vas a tener que ir a Slope Wallet Referral Program y lo que vas a decir es que te dé el link de referido. ¿Ok? Que copies ese link para que claro está por lo menos se lo envíes al menos una persona. Puede llegar a ser por WhatsApp. Puede llegar a ser por Twitter, por Instagram, por cualquier red social y que esa persona descargue la billetera y haga exactamente los mismos pasos que yo te estuve mostrando aquí a día de hoy. Recuerda que este video también se lo puedes enviar a esa persona para que sepas exactamente el paso a paso de cómo descargarse la billetera y también cómo enviar también el link hacia otra persona. Pero recuerda que a esa persona que tú le vayas a enviar a este video mándale tu enlace de referido primero para que se registre contigo. Tú logres tener invitados dentro de esta aplicación y él sepa exactamente el paso a paso gracias a este video. Acá también te hice un video tutorial para que sepas más o menos manejar esta aplicación móvil que lo veo realmente bastante atractivo donde ingresando a la aplicación por primera vez te vas a conseguir primeramente con lo que sería tu billetera de Solana luego vas a poder ver toda la serie de tokens toda la serie de criptomonedas que están dentro de esta red. Como te das cuenta hay varias inclusive tienes a Chainlink dentro de la red de Solana tienes monedas así que puedes tener inclusive en otras redes blockchain también la puedes tener en la blockchain de Solana y esta es una muy buena red para enviar esos tokens porque es una red muy muy económica. Acá en el segundo apartado vamos a tener lo que sería el área de los NFTs donde como te das cuenta hay varios que se están vendiendo en un Solana en 1,5 en 0,8 allá tienes directamente varios precios en la criptomoneda Solana que a día de hoy cuesta más de 170 dólares luego en la tercera parte vas a tener el tema de los referral program ahí es donde efectivamente tú tienes que ir para sacar tu enlace de referido y poderlo enviar y también acá vas a tener un apartado de NFTs vas a tener también un apartado de juegos que está muy muy interesante porque con esta billetera puedes acceder a todo eso es realmente lo interesante de este tipo de aplicaciones web 3 puedes acceder a un sinfín de cosas a un sinfín de webs con tu misma billetera y creo en sí que esto es el futuro muchos juegos dentro de unos años ya van a ver que se va a mover así yo me voy a venir aquí rapidito al apartado de NFTs para ir por ejemplo a la aplicación Magic Eden para que puedas ver lo mismo que te estuve mostrando aquí dentro de lo que sería la PC pero ya lo vamos a estar viendo dentro de la aplicación móvil vas a poder ver exactamente la misma página web de Magic Eden pero todo lo vas a ver dentro del teléfono móvil dentro de esta aplicación de Slope Wallet y aquí efectivamente tú vas a poder ver varias colecciones que se van a estar montando allí que van a estar saliendo dentro de la blockchain de Solana y vas a poder participar en varias de ellas inclusive hay varias que todavía no han sido lanzadas y que tú puedes básicamente comprar en preventa alguno de esos NFTs que claro no todos saldrán bien no todos saldrán con un precio mayor luego de que tú los compres pero si te fijas muy bien en las colecciones y quiénes son las personas que están detrás y qué van a desarrollar con esos NFTs puedes comprar NFTs en preventa inclusive y luego venderlos a un precio mayor yo me voy a ir por ejemplo a una colección que yo conozco que es la de Ruth Golems todo lo que tú ves aquí en Magic Eden dentro de esta página web vas a verlo exactamente igualito en lo que sería la aplicación móvil con el hecho de que en la aplicación móvil vas a poder comprar directamente en la aplicación móvil con tu wallet de Slope Wallet vas a poder comprar directamente estos NFTs es simplemente casi que darle clic al objeto coleccionable al NFT que tú quieras comprar por ejemplo un Ruth Golem y vas a poder conectar ahí tu billetera con esa misma billetera que ya tienes en el teléfono algo que es realmente loco porque eso antes no era tan fácil de hacer y ahorita casi que con dos clics con las billeteras en menos móviles ya puedes hacer muchas cosas y ya una vez le das clic por ejemplo a conectar billetera a lo que sería a la aplicación de Magic Eden vas a poder comprar dicho objeto coleccionable inclusive yo conecté la billetera con la de Slope Wallet y allí traté de hacer una compra inclusive traté también de hacer una oferta como no tenía fondos me dice que yo obviamente no puedo hacer esas transacciones pero es fácil de hacer no es nada nada del otro mundo tú te puedes inclusive enviar solanas dentro de lo que sería el intercambio de Binance tú puedes comprar esta criptomoneda llamada Sol ok y vas a poder depositarla dentro de esa billetera actualmente cada criptomoneda de Sol cuesta unos 170 dólares está entre 167 y 172 al menos así ha estado el día de hoy que te estoy haciendo este video y vas a poder comprar esas mismas cantidades de tokens esas mismas cantidades de monedas y las vas a poder depositar dentro de tu billetera móvil ok bien sea para que compres NFTs o también inclusive vas a poder comprar algunos que otros tokens inclusive también hay varios juegos que van a estar saliendo dentro de este tipo de aplicaciones móviles que todo se hará con esta moneda solana es por eso que está teniendo cada vez precios mayores inclusive si ves la gráfica es bastante prometedora como ha venido subiendo porque cada vez ha tenido usos mayores gracias a esta billetera y gracias a muchos otros sitios web que han acuñado esta criptomoneda para lanzar sus colecciones espero este video de la Slope Wallet te haya gustado recuerda dejarme aquí abajo en los comentarios si te gustan este tipo de airdrops este tipo de ganancias prácticamente gratuitas sin tener que invertir nada si te gustan este tipo de videos por favor pedazo 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 de like suscríbete a este canal con campanita no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!